Y aquí llegamos, de la tierra más linda que hizo Papito Dios mío, ahí va. Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, el suelo es una oración y es un canto de la vida. El suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando, yo viviré. Cantando, cantando, yo viviré. Cantando, cantando, yo viviré. Cantando, cantando, yo viviré. ¡Callante, guapa! ¡Esto sí está muy marcado! ¡Ven, mira! ¡Póndale a cuidar, que hay otras tropas, ¿no? Colombia te hiciste grande con el duro de tu gloria, la América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, el suelo es una oración y es un canto de la vida. El suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, 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 yo viviré. Una oración y es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando, yo viviré. Una oración y es una oración y es una oración y es una oración y es un canto de la vida. Cantando, 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 yo viviré. Una oración y es 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 una oración. Y el ovejito con su ritmo y sabrosura prestará la cadera Vamos todos juntos alzando los manitos ¡Un, dos! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy Benito, me vengo a presentar Para que sepa narizante y también todo mal Yo no necesito mostrarte el ombillito Ni me hiervan suavecito para ponerte a bailar ¡Vamos arriba! Moviendo la cadera para atrás ¡Vamos abajo! ¡Y empieza a saltar! ¡Vamos arriba! Moviendo la cadera para atrás ¡Vamos abajo! ¡Y empieza a saltar! ¡Vamos abajo! ¡Vamos arriba! ¡Guapase! ¡Qué alegría ser colombiano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Cantando, cantando yo viví ¡Viva, viva, viva, viva! Cantando, cantando yo viví ¡Viva, viva, 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 viva! Cantando, cantando yo viví ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Esta tierra santa feriana, un chabueleta, usted raro. Ala, y le quedó chirra la canción al chino, ¿no?